Con la confirmación de casos en México de COVID-19 o coronavirus, la ciudadanía ha comenzado a hacer compras de pánico, principalmente de gel antibacterial, cubrebocas y desinfectantes en aerosol. Recientemente circuló un video de una tienda en Culiacán, Sinaloa, donde las personas prácticamente se arrebataban los desinfectantes. A pesar de que la Secretaría de Salud en Baja California no ha confirmado casos de personas con este virus, muchos se preparan y han comenzado a comprar de más estos artículos. Así lo dieron a conocer gerentes y encargados de farmacias en la ciudad. Incluso en algunos establecimientos ya no hay ni cubrebocas ni gel. No, se agotaron hace 10 días y no hemos conseguido la cantidad suficiente para la demanda. ¿Y el gel antibacterial? También, la misma respuesta. La existencia que teníamos se agotó y no hemos conseguido más para tener para nuestros clientes. No tardan en llegar en estos días. Yo creo que mañana llegan bien para todos. ¿Y el gel antibacterial? Tampoco tenemos linda. Algunas otras farmacias aún cuentan con estos artículos, aunque declararon que sí ha incrementado la demanda, lo que atribuyen al temor que causa este virus en la ciudadanía. Sí contamos con cubrebocas y también gel antibacterial. Sí, se incrementó la venta. Regularmente se incrementa cuando están los vientos de Santana y ahorita con esta situación se ha incrementado la venta también. Sí hay cubrebocas. Y gel antibacterial también. Y se ha habido como más demanda. Sí. La semana pasada se dio a conocer de un posible caso de coronavirus en la ciudad de Mexicali. Sin embargo, fue la misma Secretaría de Salud quien, luego de revisar minuciosamente al paciente, descartó que se tratara de COVID-19. Hasta el momento el estado se mantiene libre de este virus y el secretario de Salud en el estado, Alonso Pérez Rico, invita a la población a no caer en pánico ni hacer compras desesperadas, pues dijo, por el momento el cubrebocas solo es elemental para trabajadores de la salud. En el tema del cubrebocas y que si tenemos que tener N95, la literatura nos marca que no es necesario tener un N95 para este tipo de pacientes, solamente se indica cuando estás micronebulizando tú al paciente. O sea, que tengas un micronebulizador ahí en el hospital en esos casos. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.